Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Vela y el día de hoy vamos a estar hablando de este Adidas Samba Uno de los pares que promete y parece ser que va a estar más en tendencia para este 20-23 Si quieres saber todo lo que tienes que saber del Adidas Samba, quédate en este video y vámonos directo a la intro El Adidas Samba, ¿por qué está siendo tan popular? ¿Qué tiene este par? ¿Es nuevo? Bueno, este par se llama Samba porque debutó como un par para fútbol en 1950 en el Mundial de Brasil Por eso el Samba, ¿no? Hay muchos estilos clásicos de Adidas que tienen este tipo de nombres, ¿no? El Samba, como ya dije, tiene una inspiración o más bien inicia en el fútbol De hecho, esta es la versión como OG, hay una versión que tiene la lengüeta más larga Que realmente estaba más afín a lo que era el par Pero es una estética de fútbol, es una estética de fútbol, es una estética minimalista Es una estética, o sea, si se fijan, está muy, muy, este, como minimalista El par muy como chiquito de aquí, si se fijan, o sea, realmente no está ni nada alto Entonces realmente es un par que se siente muy cercano al suelo, básicamente Y esa fue mi primera impresión de ver los Samba otra vez después de mucho tiempo Yo de chavito realmente estaba muy metido en fútbol Y usaba mucho tipo Samba y pares de este estilo Entonces volver a esto sí me dio un poquito de nostalgia y está cool Entonces el Adidas Samba tiene esa inspiración en el fútbol Y obviamente con la estética de hoy en día minimalista va muy bien Y queda muy bien para todos aquellos que les gusta el minimalismo Realmente están buscando el minimalismo sobre algo muy sobresaturado O sobre algo muy llamativo Entonces eso es un punto importante de por qué el Adidas Samba está volviendo con fuerza Y a ver, este es un pedazo de historia, ¿no? La moda es cíclica Pero estamos hablando de que este par esencialmente tiene desde 1950 Va y viene Sí, hace un par de años nadie los pelaba, es cierto Pero va y viene y eso está muy cool Cuando son tenis así clásicos que van y vienen Y eso me encanta de parte de Adidas Como que sus tenis clásicos Me gusta cuando como que de repente vuelven a agarrar, está chido Y tienen como ese movimiento cíclico en cuestión de moda Ya sea para tenis como el Stan Smith Ya sea como el Superstar Ya sea como este que está inspirado en el fútbol, etc. El Gazelle también está inspirado en el fútbol De hecho podemos ver similitudes entre el Samba y el Gazelle Entonces esto demuestra la historia que tiene Adidas como marca Y esto demuestra que tanto ha tenido este par en el mercado Que ha pasado por tantos pies, tantas generaciones, etc. Ya hablamos un poquito de la historia del Adidas Samba De dónde viene, por qué está así, por qué se ve así Y ahora hablemos un poquito de la calidad De estos pares, del upper, de esta versión 20-23 que ofrece Y por qué está siendo popular también esta versión Porque realmente el Adidas Samba ahorita, donde lo busques, se ha agotado Particularmente se ha visto que se ha vendido en la página de Adidas México Y la mayoría de los colorways se han agotado Salió la versión vegana clásica En el momento de grabación de este video están por salir cuatro colorways de Samba también Uno como tipo grisecito, uno como azul, uno como oliva Y otro como más cafecito Y creo que se ven increíbles todos los colorways Entonces eso lo tengo que decir Creo que es un par que va a ser muy querido por muchos No nada más por cuestión de minimalismo, usabilidad, etc. Cuestión de precio Y ahorita vamos a tocar todo ese tema Pero ahora, este colorway es el Lucid Blue Prácticamente tenemos una silueta otra vez clásica Las tres franjas de Adidas Samba por acá, muy clásico El toe box con esta gamusa La verdad es que bastante áspera Pero realmente hace la chamba Para lo que es este par Y creo que el contraste me gusta como se ve De hecho este par, si lo vemos del lado Se ve bien, se ve como muy hacia el piso Pero si lo vemos así de frente Me gusta mucho como se ve De hecho el top down Me encanta como se ve este par Creo que le da un look Este, no sé Diferente, está chido Y es un par Todo una construcción de cuero Entonces básicamente tenemos Pues una construcción de gamusa en el toe box Y cuero en la parte de atrás En la parte interna también tenemos cuero Todo es como un cuero Este, en la parte interna Lo cual es un positivo Mucha gente dice que el cuero Realmente te hace sudar más Bueno a mi en particular Cuando es un interior de cuero Se me hace que huele menos feo No sudas tanto No lo sé Pero, pues bueno Esa es mi percepción Comenta tú por aquí abajo Para ti Que es mejor Interior de cuero Interior de como mesh Este O interior de otros tiros A ti que tipo de sockliner te gusta A mi realmente me he dado cuenta Que el cuero En la parte interna Me gusta Me gusta como Como se siente Y no me da tanto Tanto calor La lengüeta tenemos El logotipo de adidas Este, originals Y también es En este cuero Si, en la parte de atrás Tenemos esta talonera En este cuero En color azul No tiene ningún logotipo De adidas ni nada Realmente aquí En el par si lo ves Si no ves la lengüeta Pues prácticamente No tenemos el logotipo Simplemente las tres franjas Este Que es algo interesante Y la verdad es que La calidad de cuero Está bastante bien Está bastante bien Para lo que es el par Entonces He estado usando Extensivamente este par Por una semana De hecho fui a San Miguel de Allende Y lo estuve Utilizando por allá Prácticamente todos los días Caminando Haciendo la prueba Con este samba Este Y se ven bastante bien Inclusive los usé en una boda Este Y están intactos Realmente Pues no los he limpiado Prácticamente No los he limpiado Y están intactos Y ve la calidad del cuero Ve la calidad del cuero De la piel Este Para un par clásico Y básico General release Con un punto de precio Bastante Bastante bueno Entonces Eso está Está cool La neta Tiene una calidad Muy buena Para el precio En la parte interna Digo En la plantilla Tenemos un adidas Este En azul El resto es blanco Y Tenemos la media suela Como de goma Este Que le da este look Estético Reto Chido La goma Sube un poquito Y una suela de goma Media suela de goma Realmente Se ve Se ve increíble Y me gusta como se ve estéticamente Como que le da ese look Este Vintage Retro No sé Tiene algo La suela de goma Y en este caso Me gusta como en este Diseño que tiene Este Que sube la suela de goma La media suela La suela de goma Tenemos prácticamente El logo de adidas El punto de pivote Como una atracción Muy agresiva Realmente Estos Los puede usar para fútbol Sala O este Adentro Y realmente tiene una muy buena Muy buena atracción Eso si lo tengo que decir Y simplemente creo que Se ve Muy clásico O sea La suela de goma Tiene un toque diferente Entonces A grandes rasgos Eso es Pues todo el par de tenis Es otra vez Sumamente Sumamente minimalista No tiene Este Muchos detalles Pero que es algo que Realmente hace este par Es un clásico Este Que es Póntelo Úsalo Para lo que es Reemplázalo si es necesario O sea Como que es un clásico Que sigue volviendo Y eso me gusta Me gusta De este Adidas Samba En este Colorway Lucid Blue Ahora Pues hablemos un poquito De El tallaje La comodidad Y el precio De este par de tenis ¿No? Este El Adidas Samba Tiene un punto de precio Increíble En comparación A lo que estamos viendo Hoy en día Con muchos pares El Samba Cuesta 1799 pesos Es un Es un precio Bastante accesible Para un par Con mucha historia Y bastante buena calidad Como puedes ver Además de que sigue siendo Muy popular Para este 2023 Ha sido complicado Conseguir un Samba Realmente Entonces 1799 pesos Por lo que ya te platiqué De la historia Que tiene Los materiales Que tiene Por el precio Realmente Está muy muy cool Y eso me encantó Me encantó De este par de tenis Porque inclusive Imagino que si habrá Algún código de descuento Si eres miembro de Adidas Le puedas meter Un código de descuento Y te salga Todavía más barato Es de esos pares Que inclusive Pudieras tener Muchos colorways Inclusive No te daría Mucho problema Tener mucho del mismo Sé que a muchos No les importa Y simplemente El colorway Es lo que rige Pero en este caso Lo puedes hacer Y los puedes usar Como un beater Y está chido Me gusta eso Me gusta la estética Que da Combinen con absolutamente todo Y vamos a estar también Ahorita en el tema De la versatilidad Y el de cómo Vestir Y estilar Este par De Adidas Samba Entonces Eso está muy muy cool Tallaje y comodidad El tallaje Este lo compré En 28 Mexicano Este Que es Media talla Para arriba Para mí Que suelo usar Media talla arriba En muchos tenis Porque tengo el pie Un poco ancho Entonces Yo diría que si tienes El pie ancho Vete media talla arriba Como ves Está muy angostito Entonces Si me queda un poquito Largo de enfrente Pero me queda a gusto De los lados Entonces para mí True to size O media talla arriba Es ideal para este par Y en cuanto a la comodidad Es cómodo No es cómodo La realidad es que No es muy cómodo Estoy acostumbrado a usar Pares mucho mucho más cómodos Pero tiene una estabilidad Bastante chida Firme Que realmente está Está bueno Está chido Te digo Yo lo estoy utilizando Mucho para caminar En San Miguel de Allende O sea Bastante Esos días Que caminabas mucho Y aguantaron Bastante bien Entonces Creo que No es un par Que me llevaría A Disney No pasa la prueba Disney para mí Pero Pues realmente Si caminé bastante Con estos Y me fue muy bien No me dolieron mucho Los pies Y creo que eso Estaba bastante bien Para este par Ahora Hablemos De esa versatilidad Que estamos hablando Desde el inicio de video La versatilidad De este par Y cómo podemos estilarlo Este Es un par Que realmente Va con absolutamente todo Si es temporada De verano Hace mucho calor Pues realmente Podemos usarlo con shorts Y se ve bastante Bastante bien Una calceta un poquito alta Creo que le da ese look Muy chido Al ser inspirado En un tema deportivo Un tema de fútbol Este Creo que también Al usar tipo joggers Pants Se va a ver Muy muy bien Y realmente Algo con que No se vería tan bien Este par de tenis Creo yo Por el típico Estilo minimalista Son pantalones Muy baggy Que hoy vienen En tendencia Si Pero los pantalones Muy 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 baggy No creo que se vean tan bien Con este par de tenis Porque como que La proporción Del pantalón super baggy Que le cae encima del par Como que no va tanto Este Obviamente Si está algo baggy No super baggy Como quiera va bien Y ojo Este es un Un tipo de estilo Que yo creo Que a este par de tenis Realmente tú puedes Ser lo que tú quieras Cada quien tiene su estilo Pero para mí O sea Pantalones muy muy baggy No le van A este A este par Y como ya comenté también Inclusive los puedo usar De una manera más formal Por ejemplo si este par No tuviera azul Y fuera más como blanco Con gris También Inclusive sería todavía Más fácil De vestir Yo este par Lo utilicé en una boda De hecho A San Miguel de Allende A una boda Y los utilicé con traje Y se veían Muy muy cool El pantalón de vestir No se Como enbonchaba Arriba del par Entonces se veía Bastante fresco Como un zapato De vestir normal Y eso me gustó Mucho este par Definitivamente Si tengo que usar un traje Y quiero usar tenis Este sería uno de mis Go to's Por la forma Por el minimalismo Entonces el pantalón Caía bastante bien De hecho me encantaría Comprar otro colorway Como que pensado Más para eso Porque se ve muy muy chido Con pantalones de vestir Y creo que es eso La manera de estilar Este zamba Obviamente es a tu gusto Este si te pones Alguna estética Como retro Vintage Va muy bien Con esta par de telis Y hoy Está en tendencia El tema retro Entonces creo que Definitivamente Es una gran opción Y muchos están diciendo Muchos medios están diciendo Que este es el par Que va a reemplazar El New Balance 550 Como este par Minimalista Cool Para este 2033 Muchas celebridades Ya lo están usando Entonces Si está agarrando Un poquito más de atracción El zamba Pero más que El tema De las celebridades Etcétera Creo que la versatilidad De este par Es lo que lo va a elevar Como un par clásico Que se ve muy bien Con diferentes tipos De outfits Hasta formal E informal Shorts Deportivo Con todo Entonces el zamba Tiene mucho Este Que aportar En el tema De versatilidad Y en el tema De fashion De como vestirlo Como estilarlo Entonces Este Si entiendo El por qué Muchos están Comunicando Y diciendo Que este va a ser Un par en tendencia 2033 Y hasta el momento Lo estamos viendo Color break Ha salido En adidas México Color break Se ha agotado Este Entonces Será interesante Que pasa Con esta silueta Realmente Me gusta Realmente Me gustó Utilizarla Este Me gustó Volver a zamba Porque realmente Porque realmente Tenía mucho De no Utilizarlos Y me gusta Toda la historia Que tienen Este Desde La parte De 1950 En el mundial De brasil Hasta Bueno Igual con el gazelle Hasta la parte Del hooliganism En inglaterra Que utilizaban Zamba O este tipo De calzados Creo que tiene Una historia Muy completa Este Y en general Este tipo De pares Con historia Clásicos También Vale la pena Agregar A tu colección Este En fin A ti que te parece El adidas zamba Te gusta Lo has utilizado Alguna vez Antes Que piensas Del hype Que está teniendo Ahora Me encantaría Saberlo Deja por acá Abajo En los comentarios Todo lo que opines Del adidas zamba Gracias por quedarte Hasta el final del video Yo lo aprecio un montón Recuerda que si no Estás suscrito A este canal Hazlo por acá abajo Deja tu like Y activa esa campanita De notificaciones Para que no te pierdas Absolutamente Nada De lo que yo subo Por acá a youtube Gracias otra vez Y nos vemos A la próxima Se su Out